Me pedí Cristian una canción de Gany Galera porque aquí no ha bailado uno de los éxitos de este artista, de este salsero que es muy famoso y bueno que también estuvo de visita en nuestro país y en varias ciudades haciéndonos corear sus más famosos temas salseros que obviamente nos han puesto a bailar a muchísimas generaciones y es que les quiero contar que esta ocasión viene con un nuevo sencillo que se llama Felices los Cuatro, wow ese nombre, una canción en el género de salsa romántica tuvimos la oportunidad de conversar con Gany Galiano, nos contó más de esta nueva canción, de sus éxitos, de sus proyectos y a continuación les contamos lo que nos dijo en la siguiente ronda Gany Galiano está de paso por nuestro país, haciendo una gira promocional de su nuevo tema Felices los Cuatro, un tema de la historia de Gany Galiano. Esa picardía le gusta a la gente, pero si le ha cantado a las mujeres, al amor, al despecho y a esas relaciones que suelen presentarse porque muchas veces las personas sienten que el corazón se divide en dos partes y hasta se enamora hay gente que, hombres o mujeres, que puede que el corazón también se enamore dos, tres y hasta cuatro veces, porque no El colombiano ya ha recorrido algunos lugares del Ecuador Ya estuvimos por allá, por Loja, por Celica Muy bien, cariñoso saludo para toda la gente que nos ha atendido especialmente Es bonito cuando la gente va al espectáculo, va con su enamorado, con su novia, con su esposo y recuerdan de pronto canciones donde se conocieron, donde se amaron o escuchan por ejemplo, un pequeño motel y entonces empiezan a recordar esas cositas Para todos mis amigos de Prensa Rosa, soy Gany Galiano con muchísimo cariño deseándoles a todos ustedes una feliz Navidad y un año lleno de muchas cosas polines y escuchando siempre las canciones Desnúdate ahora y apaga la luz un instante y me bebí tu recuerdo para que jamás vuelva a lastimarme en un pequeño motel Lo nuestro es un amor de primavera y esta nueva que se llama Felices los Cuatro Eterna maldición El querernos por toda la vida pero separados Eterna maldición El saber que es un amor prohibido pero nos amamos Te la dejo ahí Para Prensa Rosa, Ivana Moreno